San Andrés Guayapan se encuentra aproximadamente a 20 minutos de la capital oaxaqueña. En esta ocasión nos dirigimos a la Feria del Tejate 2023, que durante tres años estuvo pausada debido a la pandemia. Por eso es que ahora el pueblo en general, y en especial las tejateras, están listas y preparadas para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros en esta feria. Así es que quédate en este video para que conozcas de las costumbres y tradiciones, pero sobre todo de esta bebida de los dioses. ¡Suscríbete al canal! Aquí las tradicionales tejateras están preparando un tejate de coco, que por cierto, si no lo has probado, hazlo porque está delicioso. Por supuesto, también tienen el tejate tradicional. Y bueno, ya llegué a mi primer puestecito de los muchos que hay aquí en la Feria de Tejate. Yo traje mi respectiva taza y ya me están sirviendo. Está delicioso mi tejate, ¿eh? Cuando tengan la oportunidad de venir aquí a San Andrés Coyapán, vengan y prueban el tejate, que está riquísimo, muy refrescante sobre todo. También degusté de la tradicional y refrescante agua de Chilacayota. Después me fui a caminar al centro donde está el municipio y el kiosco. Recorrí del parque y de sus callecitas, sobre todo de los pasillos de esta Feria del Tejate 2023, donde noté como poco a poco y desde muy temprana hora comenzaban a llegar los visitantes nacionales y extranjeros. Familias completas se dieron cita aquí en San Andrés Coyapán para refrescarnos porque últimamente sí que está haciendo mucho calor. Y qué mejor que refrescarnos con esta bebida milenaria. Posteriormente me fui al atrio de la iglesia donde percibí que también les dieron oportunidad a artesanos y artesanas de diferentes comunidades que están alrededor de San Andrés Coyapa para expender sus productos y sobre todo que tienen excelentes precios, precios muy justos. Así es que te invito a que no regatees, no pidas rebajas, porque de verdad el trabajo de nuestros artesanos y artesanas es lo justo, lo que deben de recibir. Guayapa es cuna del Tejate. Ahí las mujeres tejateras se pasan la receta secreta de generación en generación. Me sorprende mucho que estas mujeres cada vez incrementan más los productos hechos a base de Tejate, como por ejemplo también se hacen icuatole de Tejate, del tradicional, de piña, hacen panqués, galletas y pasteles del mismo Tejate que es la bebida de los dioses. La población es muy organizada y separan su basura, así reciclan y ponen el ejemplo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!